Escuela Técnica 3109 de Tartagal. Los mismos docentes fueron los que decidieron denunciar al director del establecimiento educativo. Sostienen que los obliga a asistir al establecimiento y que quiere que se lleven adelante las tomas de exámenes de manera presencial. Remarcaron por sobre todas las cosas que teniendo en cuenta la situación que está viviendo el Departamento San Martín, de esta manera se está poniendo en riesgo a los docentes y a los alumnos. Por las condiciones en que se encuentra la provincia, todos los exámenes, todos, tienen que ser vía online, digamos, y virtuales. Salvo la resolución, salvo en casos excepcionales donde, por ejemplo, en zonas rurales, donde no haya circulación, donde no haya casos de, digamos, de COVID. Entonces, en esos lugares sí se puede tomar, si es que la institución cuenta con todas las condiciones de bioseguridad, ahí recién se puede tomar los exámenes presenciales, pero no en Tartagal, una ciudad que sabemos que tuvo serios problemas, digamos, en cuanto a la pandemia, que recién está saliendo. En esos casos no. Bueno, esto es un grave error del directivo, que no es la primera vez que lo hace, porque cuando se estaban haciendo los concursos para cubrir cargos también, cargos vacantes en la escuela, también lo quiso hacer en forma presencial, cosa que los protocolos que nosotros trabajamos no lo permitían. O sea, de hecho, nosotros siempre nos opusimos a la presencia de tanto de docentes, de no docentes y de chicos, de alumnos en la escuela, porque no están dadas las condiciones de bioseguridad en la escuela para que ello suceda. Bueno, uno mira las planillas y prácticamente todos los alumnos estaban anotados para rendir de manera presencial. Es muy difícil creer que efectivamente todos los chicos de ese colegio tienen un problema de conectividad. No, claro, esto es evidente que por una cuestión de comodidad del directivo ha optado por esta instancia, aduciendo que en la resolución salía, le permitía, pero no, es clarísima la resolución y eso, la presencialidad solamente se da en aquellos casos excepcionales para la zona rural, cosa que no para ciudades tan grandes como Tartagal, como Orán, como Salta. De hecho, nosotros ya iniciamos un pedido a todos nuestros delegados que nos informen sobre la situación de los exámenes en cada una de las instituciones educativas para hacer las denuncias que correspondan. O sea, esto me parece, primero, no cumplir con lo que está previsto en las normativas vigentes y que fueron aprobadas por el POE, no cumplir con lo que desde supervisión y la dirección de nivel se bajó a todos los directores de la provincia y, sobre todo, una violación directa, ¿no? El protocolo, que esto es muy grave porque se llega a dar un caso, digamos, de contagio en la escuela, esto puede traer ser inconvenientes porque puede contagiar el chico, el alumno, al ser joven, puede ser asintomático, puede contagiar a docentes, a no docentes, incluso a grupos familiares. Entonces, creo que el directivo todavía no entendió la gravedad de la situación, ¿no?, de lo que está provocando dentro de la institución educativa y, por lo tanto, hemos pedido las sanciones administrativas que correspondan y, si es necesario, vamos a hacer una denuncia también, obviamente, penal por la decisión que ha tomado este.